...los uniformes a los escolares que tengan ya todo listo. Ya se está organizando todo esto. ¿Cuántos empleos el alcalde generó esto? ¿Está generando para la Comunidad y es 100% mano de obra en la localidad? Sí, así es. Las cifras que se tienen son más de 300 gente que están trabajando. Inclusive se está trabajando en buena armonía. Yo considero que se va a cumplir con la meta de entregar los uniformes a tiempo.